1 vs 1, Nyx vs Betsy, el ganador, ¿quién sería en un duelo de más o menos gente que sepa jugar igual de bien? Habrá mucha gente que diga Betsy, hey tú, ¿cuál es el mejor personaje de Zoba? ¿Betsy o Nyx? Stop, ya basta, o sea, he estado de vacaciones y hasta mi abuela me ha hecho esta pregunta. Así que hoy chicos, vamos a responder a la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo, ¿Pescar deja realmente ciegos a los pelícanos? Y bueno, también hablaremos sobre ¿cuál es el mejor personaje de Zoba? ¿Betsy o Nyx? ¿Betsy, Nyx, Nyx, Betsy, Nyx, Betsy, Nyx? ¿No es muy difícil de pronunciar? Bueno, suscríbete, deja un me gusta porque empezamos este vídeo que es muy interesante y te recomiendo que lo veas hasta el final. Y bueno, vamos a empezar por el inicio porque si empiezo por el final este vídeo no tiene sentido y queremos descubrir cuál es la reina del zoológico. Por cierto, la idea es que tú, sí, tú, tú que estás ahí, tú, me digas al final del vídeo cuál te parece mejor después de ver todo el vídeo completo y analizar a los dos personajes al completo. Empecemos con las estadísticas que al final empiezo hablando de los pelícanos y terminamos hablando de las patatas y no es la idea de este vídeo. Estadísticas base de ambos personajes. Sé que yo no tengo los dos personajes maxeados a full, pero, por vosotros, he estado haciendo cálculos científicos muy complicados en los que finalmente he conseguido hallar la respuesta a cuáles son las estadísticas máximas de ambos personajes al nivel 17. Y si mis cálculos no son erróneos, Nyx tiene 120 de salud. Nah, es broma, es broma, o sea, no soy tan, no soy tan tonto, ¿vale? Nyx al nivel 17 tiene 12.165 de salud. De daño tiene 17.591. Cuna, ¿cómo puede tener...? Os explico, os explico, ¿vale? Lo que he hecho dentro del daño es calcular el daño de su arco, el daño de su escopeta y, aparte, he contado como si la bomba la llevarás con bomba de racimo y molotov, ya que es la build que se suele llevar. Entonces he sumado el daño de la bomba de racimo, que es un 90% de la bomba al nivel 17, y la media de daño que te suele hacer la bomba molotov si te golpea con la bomba de racimo, que es un segundo y medio. Entonces he hecho esos cálculos y el total de daño es 17.591. Y, por último, la velocidad por tierra de Nyx, que es la única que vamos a contar, ya que por agua da bastante igual, es de 54, sin contar el sprint. Si contamos el sprint, pues aumenta bastante, pero era imposible calcular cuánto aumenta su velocidad. Por el otro lado tenemos a Betsy, que su salud máxima es de 11.229. Aquí ya vemos un ligero cambio, ya que Nyx tiene 1.000 más de salud. Y en daño, esto sí, Betsy tiene 21.454, lo cual me parece una absoluta salvajada. Y en velocidad, 58 de velocidad para Betsy. Recordemos que Nyx tenía 54, pero Nyx es mucho más rápida, ya que tiene la habilidad activa del sprint. Hechos estos cálculos matemáticos de Albert Einstein, tenemos un resultado de que Nyx gana en salud por 1.000 de salud, Betsy gana por 4.000 de daño y Nyx, aparte, es bastante más rápida que Betsy y tiene mucha más agilidad. Mi opinión me la reservo para el final y, de momento, quiero que vosotros vayáis analizando todos estos datos, vayáis pensando cuál os gusta más y cuál creéis que es mejor. Si seguimos comparándolos, vamos con la segunda parte del vídeo en la que vamos a comparar las habilidades de los personajes. Ahora mismo tienen tres, la activa, la pasiva y la primitiva. Y os voy a hacer memoria, la activa de Nyx es la habilidad del sprint, la pasiva es recolectar los objetos mucho más rápidamente que cualquier otro personaje y su habilidad primitiva es el mini tanque de helio, al que yo denomino con cariño la flatulencia de Nyx, el pedo de Nyx, que cuando utilizas la habilidad activa, empuja hacia atrás con un pedo a sus rivales. En el otro lado del cuadrilátero tenemos a Betsy, con una pasiva que se puede comer troncos y curarse gracias a esos troncos, la activa lo que hace es colocar los troncos que luego se puede comer para frenar ataques de todo tipo y, por último, su habilidad primitiva hace que las barreras hagan rebotar los ataques. En el anterior apartado yo me quedaría con Nyx, ya que tiene mayor agilidad y, aparte, más vida. Pero en este apartado, si me tengo que decantar por una de las dos, me quedo con Betsy, ya que las habilidades tienen relación entre sí. Puede poner barreras, que esas barreras rebotan los ataques, luego se puede comer esas barreras y curarse y creo que esto hace superior el conjunto de habilidades de Betsy, ya que Nyx tiene buenas habilidades, pero cada una hace una cosa distinta. Lo bonito de esto es que, viendo todas las estadísticas, cada uno tendrá su propia opinión. Y esa es la gracia. Quiero ver cuál es vuestra opinión en los comentarios más tarde. Vamos ahora con el tercer punto, que es el desempeño en los modos de juego, en los distintos modos de juego. ¿A qué me refiero con el desempeño en los modos de juego? Pues me refiero a qué personaje mata más en cada modo de juego y qué personaje gana más partidas en cada modo de juego. Para esto, tengo una pequeña hemeroteca, donde guardo estadísticas de todas mis partidas. Bueno, de todas no, pero de unas cuantas. Ojo, soy consciente de que se me da bastante mejor Nyx que Betsy, pero aún así, tengo que decir que en un modo individual, Nyx mata más personajes por partida y gana más partidas. Y esto es así, o sea, sinceramente creo que el personaje que más gana y más mata en individual de las dos es Nyx. Luego, en dúos, sigo pensando que es mejor personaje Nyx, ya que matas más y ganas más partidas, ya que es más rápida, entonces esto hace que puedas matar muchas más personas por partida. Además de que los ataques de Nyx son más sencillos de golpear que los de Betsy. En tríos, aquí ya le doy el punto a Betsy. La verdad, creo que en tríos ya todo el daño en área que tiene Betsy es más efectivo, entonces diría que mata más en tríos Betsy y gana más partidas por consecuencia también, ya que me parece mejor personaje en tríos. Y en squad, obviamente, por el gran daño en área que tiene Betsy, considero que matas más personas en squad y también ganas más partidas en squad por ese daño en área que ayuda muchísimo al equipo. Por consecuencia, este tercer punto no se lo daría ni a Nyx ni a Betsy. Vamos a dejarlo en 2-2, empate, ya que cada una es mejor en dos modos de juego. Por lo tanto, depende ya de ti, si juegas más squad y tríos, pues es mejor utilizar Betsy, pero si juegas más individual o dúos, que es mi caso, es mejor Nyx. Por cierto, ¿los pelícanos se quedan ciegos cuando se zampullen al agua en busca de comer peces? Pues lo cierto, chicos, es que sí y no. Y si quieres saber la respuesta, quédate un ratito más y ahora hablamos de ello. De lo que también vamos a hablar es del cuarto punto, que es la dificultad de uso, chicos. En el cuarto punto he querido comparar cuál es más fácil o más difícil de utilizar, ya que esto también es importante para saber cuál es el mejor personaje. Y a ver, Nyx, lo cierto es que tiene cosas muy complejas que muy poca gente sabe hacer, sabe realizar ciertos movimientos con Nyx, ya que son muy complejos, como por ejemplo, utilizar el sprint mientras otro rival se está moviendo en una dirección opuesta a la tuya, mientras a la vez estás en el hielo, que también está cambiando tu velocidad de movimiento, utilizando el sprint que aumenta tu velocidad de movimiento y entrando en el iglú. Y, aparte, a la vez estás disparando una flecha sin saber a dónde está tu rival, aunque ya más o menos sepas por dónde puede haber ido porque lo has visto entrar al iglú. Esto, por ejemplo, yo considero que es de las cosas más difíciles de hacer en el juego. Me ha salido alguna vez y creo que es muy, muy difícil. Entonces, los que dicen que Nyx es fácil de utilizar, vale, te lo puedo comprar. Es fácil de utilizar, pero difícil de dominar. Por el otro lado, tenemos a Betsy, que Betsy considero que es el personaje más complicado de utilizar por muchos factores. El primero y más importante yo diría que es el tema de las barreras. Es una habilidad activa que tiene mucha complejidad, ya que puedes colocar muchas maderas en muy poco tiempo. Aparte, tienes que estar sabiéndote cubrir de muchos golpes, ya que Betsy, si no colocas bien las barreras, es un personaje bastante inútil, ya que tiene que atacar de cerca tanto con el arco como con la bomba y tienes que estar cubriéndote muy bien para que no te lluevan golpes por todas partes. Además, su lanza diría que es de los ataques más complicados de utilizar, por lo que sí que es cierto que considero que Betsy es más difícil de utilizar. Y esto no es un punto a favor de Betsy, todo lo contrario, es un punto en contra, ya que la gente que no sea experta con los personajes, pues digamos que se le va a hacer más sencillo jugar con Nyx que jugar con Betsy. Y esto, la facilidad de uso, es un punto a favor para Nyx. Por lo que, ahora mismo, en mi resultado, irían 3 a 2. Y por cierto, no, los pelícaros no se quedan ciegos y se zambullen en busca de peces en el agua, ya que es el único mamífero capaz de volar y es una de las formas de cazar de una de sus especies. Sin embargo, sí que hay una posibilidad de que se queden ciegos y es si se enganchan con un anzuelo en el ojo al tirarse y zambullirse al agua o si el agua está intoxicada o en malas condiciones, entonces sí que podría tener problemas el pelícano en el ojo. Dato curioso por el que muchos habrán quedado más tiempo en el vídeo. Pero ojo, que hablando de ojos de pelícanos, ojo porque vamos con el último punto. 1 vs 1. Nyx o Betsy. ¿Quién ganaría en un 1 vs 1? Bueno, si yo soy la Nyx, pues lo más probable es que gane la Nyx el 1 vs 1, pero vamos a obviar esto. Ya me veo en los comentarios por la broma de Kuna, ególatra, Kuna no tiene abuela, Kuna cero humildad. Por favor, chicos, humor. Entonces, 1 vs 1. Nyx vs Betsy. ¿El ganador quién sería en un duelo de más o menos gente que sepa jugar igual de bien? Habrá mucha gente que diga Betsy, porque Betsy muchas veces os mata en muchísimas partidas y sé que muchos pensaréis que Betsy es la ganadora. Pero pensar una cosa, si Betsy os mata es porque nadie le está haciendo focus. El punto débil de Betsy es cuando una persona no para de atacarle y no le deja curarse con los troncos. Y aquí recordad que estamos hablando de un 1 vs 1. Entonces, Nyx va a ir a saco a por Betsy, ya que si mantiene las distancias va a perder, obviamente. Por lo contrario, si Nyx empieza a hacerle focus, Betsy es que literalmente no le da tiempo a cubrirse por todos los flancos por los que le están intentando golpear. Además de que con las bombas, si llevas la bomba de racimo y molotov, que la recomiendo, chicos, Betsy va a estar recibiendo golpes sí o sí, porque no le va a dar tiempo, por muy buena que sea la Betsy, a colocar doble barrera y luego cubrirse por los demás flancos para que no le puedas golpear. Es muy complicado, ¿vale? Es muy difícil, porque en lo que ella está haciendo esos 3-4 movimientos, Nyx ya le ha pegado la bomba y le puede haber acorralado en una esquina. Es muy difícil. Recordemos que estamos hablando de un Nyx y una Betsy que más o menos juegan igual de bien. Y es que la gran ventaja es esa, que en un focus fuerte, Nyx en un 1-1 puede reventar a la Betsy y la Betsy puede ir disparando el arco, la bomba, la lanza, pero es que Nyx tiene ese factor sorpresa, que es, bueno, factor sorpresa no, porque todo el mundo lo sabe, ese as en la manga que es el sprint para esquivar sus ataques. Sin embargo, Betsy, si le haces focus, no puede parar todos los golpes y aparte no es un personaje rápido, por lo que tampoco puede esquivar las bombas. Y, por ejemplo, si un Nyx se acerca a la barrera de la Betsy, que esto está mal hecho, aunque tenga el instinto primitivo, si pegas un flechazo atraviesa las barreras. Este es otro punto en contra de Betsy. Y bueno, ya si hablamos de que no tienen instintos primitivos, Betsy obviamente ya sí que no tiene nada que hacer, ya que su punto fuerte es que reboten los ataques. En el momento que Betsy no tiene instinto primitivo, es muchísimo, pero muchísimo más sencillo matar a la Betsy. Entonces, desde mi punto de vista, por todos los motivos que os he dado ya en este vídeo, considero que Nyx en un 1 para 1 ganaría a Betsy. Ojo, que esto no quiere decir que sea el mejor personaje, por solo ganar en un 1 versus 1. No, no, no. Es que yo considero que Nyx es mejor personaje ahora mismo, chicos. No solo por esto, sino por todo lo anterior mencionado. Recordemos que íbamos 3 a 2 por la dificultad de uso, también por las estadísticas, también Nyx había ganado otro punto en un empate por lo buenos que son los personajes en los distintos modos de juego, y ahora se llevaría este 1 versus 1 desde mi punto de vista. Y creedme que he jugado muchísimas partidas y me he enfrentado a muchísimas Betsy. Sé que un main Betsy, una persona que juega muy bien Betsy, es muy peligrosa, pero también tenéis que pensar que una persona que juega main Nyx, que es muy buena con Nyx, también es muy peligrosa. Y es que yo me he encontrado con muchísimas Betsy, y el 90-95% de las veces las gano, a no ser que me estén haciendo team entre varias. Que ese es otro de los problemas por lo que la gente sobrevalora en cierto punto a Betsy. Es que muchas veces las Betsys y los Franks hacen muchas banderas entre ellas. No hay tantas Nyx que hagan banderas Nyx con Nyx. Entonces, en el momento que te están atacando entre varias Betsys, piensas, son el mejor personaje del juego, porque es que me han reventado ya, normal, porque te están pegando entre varias. Imagínate 3 Nyxes contra una sola Betsy. La Betsy no da basto, no sabría ni por dónde le llueven los golpes. Y bueno chicos, tras todo esto, ahora sí, que tú tienes que tener tu propia opinión, después de ver todo lo que hemos visto en este vídeo. Ojo, no te dejes solo influenciar por mi opinión y mis puntos de vista. Quiero que también seáis objetivos, y lo veáis desde vuestro punto de vista, y cómo son las cosas a vuestro parecer. De la forma más objetiva posible, que es por lo menos lo que yo he intentado, no tener preferencias hacia Nyx, a pesar de ser mi personaje favorito. Dicho esto, ahora sí, deja tu comentario con tu opinión de qué personaje es mejor y por qué. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chicos y chicas!